No te subes un rostro que ha llegado a tu puerta Abre bien los ojos que la noche es para ti Da vuelta a tu vida que ha contado la fiesta En el rato de madrugada dormimos juntos el sol al sol Con el fuego de tu mirada la noche se ha desplazado de amor Despiértame si no me engañas Si nunca te has manchado el corazón Despiértame si me hago falta Si me haces falta que despierto yo Me rimo el muro que sujeta a la bestia La dejo entrar para que juegue dentro de mí Dormiré más fácil cuando ya no molesta Trato de madrugada, dormimos juntos en solas son Vuelvo de tu mirada, la noche se ha desplazado de amor Y quédame si no me engañas Si nunca te has manchado el corazón Desviértame si algo falta Si me haces falta me despierto yo Tu rosa oscura está aquí, solo me queda mirarte La rosa oscura del mar Me toque estar tanto en ti Tu rosa oscura está aquí, solo me queda mirarte Tu rosa oscura está aquí, solo me queda mirarte ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!